Oh, oh, hola a todos, aquí Rango Vale, hola a todos, aquí Rango, el siguiente capítulo de Let's Play, The World Ends With You Se que me vais a matar, porque no dejáis de hablarme todos de la música del juego y de flipar con la música del juego y todo el rollo Creo que lo que más me gusta de toda la música del juego es esto Es este ritmo simple del principio, yo lo siento, no es para nada mi estilo de música Porque todos los capítulos semblan de, Rango, ¿y cómo no comentas nada de la música? Rango, habla de la música, Rango, no flipas la música Lo siento, no, no me gusta, porque no es mi estilo, ¿vale? No pienso que sea mala, es solo que a mí no me atrae Pero este ritmo así, sencillito y tal, la verdad es que me gusta En fin, continuemos Lo digo únicamente para que me dejéis de preguntar qué vino de la música, porque es que, lo siento, de verdad, yo no soy de música en general Y esta en concreto no es mi estilo El quinto día Vamos a ver qué tenemos que hacer hoy Hola, sí, señor H, soy yo Me ha hecho un rachado rato Eh, ahora podemos hacer más fotos, ¿no? Porque era una, tres por día Él me ha matado ¿Por qué? ¿Qué ganaría con ello? Lo más rápido es preguntarle No, todavía no tengo pruebas suficientes Deberíamos ir con H para que me ponga una cámara a mí y poder hacer fotos a mi bola, ¿no? Y además, tres días Tres días más y se acabó todo Ajá Hoy está un poco de misión Sí, podemos ir allí Hay otra cosa que también me preocupa Tres días más con él Está mal de la olla Tengo que andarme con pies de plomo Sí, no, no estás equivocado Más, vale Vale, gracias Hasta luego Esto es por Shiki Puedo aguantar unos días más ¿Estamos listos? Antes tengo una pregunta Oh, ¿qué quieres, Neku? ¿Qué es lo que quieres? Otra vez Ya te lo dije Voy a sequestrar a Shibuya ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Estás buscando algún río y luego qué? Dímelo, tendrás que seguir solo Ah, está bien Lo bueno de que Neku haga esa amenaza es que sabemos que es cierto, o sea Neku es capaz de suicidarse por hacer lo que le apetece Lo diría de una forma más simple ¿Recuerdas que manda en Shibuya? ¿El compositor? El compositor Muy bien Ahora mismo él tiene a Shibuya bajo su control Vale Esta semana va a terminar con que este tío se va a hacer el compositor Y como es un hijo de puta Me va a meter a mí otra vez más en la historia, ¿verdad? De acuerdo Muy bien Ahora mismo él tiene a Shibuya bajo su control Quiero cambiar eso ¿Cambiarlo? Espera ¿Vas a entrar a Saku la guarida del compositor? Más o menos Primero debo encontrarlo Deber estar en el río de Shibuya De ahí nuestra búsqueda ¿Satisfecho? Así que el compositor Hemos estado dando vueltas por toda Shibuya buscándole Como Rasterdor Roto, sí Espera, por eso el Reaper basurero está buscando A mí seguramente Supongo que anda detrás de mí Lo que me faltaba Estoy aquí para ganar No puedo arriesgarme de un pelo Yo tampoco ¿Y por qué estás? Este crío es un demonio Parte 7 Ahora en 3D ¿Listo para ir a la cafetería del señor H? ¿Para qué? Para que me ponga Esperaba que fuera para que me pusiese la El rasterdor a mí ¿Para que arregle el rasterdor Roto? ¿Vas a seguir buscando al compositor? Por supuesto Ahora vamos Ya has hecho tu pregunta Me gustaba mucho más Cuando había pruebas Que ahora que me mandan ir de un lado Para otro sin más Bueno, cariño ¿Cuál es ese gran misterio que me mencionaste ayer? Solo son cascos y el principito ¿Esos dos? ¿Qué pasa con ellos? Vamos a averiguarlo Espera, ¿cómo? No podemos tocar a los jugadores Ordenes del GM, ¿me recuerdas? Pues voy a ser listo Además, solo vamos a jugar a un jueguecito ¿Y por qué es diferente? Esos detalles no importan Bueno, yo me aburro Me apunto Vale Bien, me han dicho que vaya a ver al señor H ¿Dónde estaba el señor H? No me acuerdo Y no me lo dicen ¡Mierda! Vale, creo que era yendo hacia la derecha ¿Pero desde dónde y hacia dónde? Ni puta idea En fin Empecemos No tan rápido, dice alguien ¿Es Vito otra vez? ¿Son estos tíos de antes? ¿Eh? Oh Hola chicos, ¿cómo va? ¿Tú? ¿Qué quieres? ¿Os apetece jugar un pequeño juego? ¿Perdona? Mira, estamos ocupados No, que poco me queréis Normal, no te conozco Eh, Unzuki Voy ¿Eh? Es que parecía que lo estaba diciendo el otro y me hizo gracia Bueno, colocado Lo siento ¡Qué putos! ¡Eh! ¿Y ahora? ¿Jugamos? Creo que sí ¿Serán zorros? ¡Ah! Genial En fin Shibuya es el lugar peor diseñado del mundo Porque no puedes llegar a los sitios desde zonas normales ¿Qué hay que hacer? ¿Queréis pasar? Haced que de más B sea lo que más se lleve por aquí Haced que sea el número uno de esta zona Vigila que pins y ropa llevas en combate DB De acuerdo Dragon Ball Vale, pins ¿Tengo algún pin de DB ya? DB Genial Natural Papi Nada Jupiter of Monkey Pues fuera los pins buenos Ah, bueno, espera Ese no era de nada Podría Bueno, da igual Vamos a buscar entre los dominados Alguno que sea de DB Estos ni siquiera son de nada Bravo Vale Jupiter Monkey No sé qué ¡Oh! De más B ¿Este qué hace? ¡Ataque 30! Arrastra obstáculos como que... ¡No! No Nada Joder Odio, odio mi vida Odio, odio el mundo Vale O sea que realmente solo puedo llevar Estos dos Vaya asco Bueno, por lo menos puedo llevar este aquí Algo es algo Alguien me dijo que el orden importa Así que igual tengo que cambiar cosas después Pero venga Vamos ¿Solo con estos? Bueno, claro Es que no Bueno, puedo usar algún otro Pero que no tenga Que no tenga rollo ¿Este qué hace? ¡Oh! Canes Canesado No, pero este Jupiter of Monkey Sí que tiene Pavo real 5 yenes Sí Usaré el de 5 yenes Psicoquinesis Corta a través de obstáculos Para enviar Básicamente lo mismo que tengo ahí Pues... Fuego no tiene nada Usemos fuego A la mierda Ropa Vamos a ver la ropa que tenemos Objetos Tengo algo de... Nosotros rotos No sé qué heaven D más B Venga Pues todo fuera otra vez Lo uso un asco volvérselo a poner Porque no sé qué va a dónde Pero qué se lo va a hacer Tal Y tal Vale Hacemos 4 combatitos seguidos Y yo creo que ya está hecho Que va a ser un problema Porque vamos débiles No, pero mira ¿Qué más son de estos bichos? Bueno, vamos a hacer 2 para empezar Y a ver qué tal se nos da ¿De acuerdo? Venga ¿Este cómo se usaba? Ah, usando objetos No, bueno Tendré usar fuego ¡Ja, ja! ¡Morir! Vale Intenté Lo intenté ¿Puedo? ¿Cómo? No, no No sé muy bien cómo se hace Lo de tirarles cosas Porque voy a suponer que esto se puede tirar No sé ¡Oh, ahora, ahora! Lo tengo en la mano Lo tengo en la mano ¡Ja, ja! Fuck you Estuvo bien Estuvo bien No les hago daño prácticamente Pero estuvo bien ¡Toma, puto! ¡Ja, ja, ja! No hago daño Pero es simpático Venga Ya Au Por fortuna no me hacen mucho daño Así que no hay tanto problema Pero sí Es un poco una mierda Tener que usar estos No os voy a mentir Venga Muérete ¡Oh! Usámoslo ya Porque si no No vamos a acabar en la puta vida Vale Ahí estamos ¿Les hemos hecho algo? 70 No está mal No está bien Pero no está mal Muérete Esa es exactamente mi sensación En este juego Todo el tiempo Vale Lleguemos esto ¡Dale! ¡Uh! Parece que le di fuerte Igual si Igual si llevo más velocidad Cuando los golpeo es mejor Porque lo he intentado Y me daba la impresión De que siempre se hacía lo mismo Venga El siguiente No nos hemos curado aún Así que bien De hecho se hizo más daño Él que yo No sé cómo Porque yo lo hice fatal Pero bueno Vale ¡Oh! Venga ya Se vio el... Ah, claro Odio que a veces no esté activo Cuando empiezo Venga, ¿dónde están? ¡Eh, no, no! Estaba intentando coger esto Estoy intentando... Fácil Es muy difícil coger esto Porque si agarro Y me lo llevo directamente No funciona Parece que el primer golpe Es el más fuerte Seguramente Creo que es así como funciona Que el primer golpe Después de pillarlo Es el mejor Vamos a intentarlo de nuevo Ah, pues no Pensaba que le daría Pero resulta que es invisible O sea Intangible durante ese tiempo Vale Es que me dio la sensación De que se movía más rápido Justo cuando lo sacaba del sitio ¿Sabéis? Pero parece que me equivoqué O que no lo supe usar bien ahora Lo podría seguir intentando Pero me voy a quitar estos pins En cuanto esto se ponga de moda Voy a confiar En que se haya puesto de moda Ya después de este combate ¿Vale? Joder Venga ¿Le he hecho daño? Me parece que no No lo sé La verdad Tampoco importa No les queda mucha vida Matémoslos pronto Y usamos los pins Que importan Venga Muérete de una vez Puto puerco Es pin He's the hardest thing alive He's the hardest thing alive Vale, por fin Venga Río borrado Igual era yo el que estaba perdiendo vida Porque yo sé que a mí me dieron más golpes Venga Ningún pin obtenido Pero como vamos de Uy Me confundí Como vamos de PR Pavo real Ni siquiera está en el top ¿Estás de coña? Ni siquiera está Los únicos pins que tengo Son de De ebay Y el de fuego Y la única ropa que Hijos de Perra En fin Vamos allá de nuevo Espera, espera Lo tenía Lo tenía en normal ¿Verdad? Lo puedo poner en fácil Y pillar más combates ¿No? Fácil Enfréntate al ruido No sé A qué se refiere eso Porque siempre los tengo que matar igual Pero Algo será Venga Vamos a ver si hay más Vamos allá Los facilitos Uy Pensaba que era una ranita como esa Vale Ojo cuando no me da tiempo al final Pero venga Ahora ya, ahora ya Sí, ahora ya Sí, seguro que sí Vale Vale, es bien Fantástico Quema los vivos Fantástico Au Au Para Para, por favor Vale Venga Venga Dale con esto No Dale con esto No Dale con esto Joder, macho Vale Objetos más grandes hacen más daño Probablemente Es posible que sea eso Tiene sentido que sea eso No me fío de que sea eso Pero tiene su sentido Me ha lanzado uno Qué putos Cabrón Cómo Cómo corren los cangrejos, ¿no? Uno no pensaría que el cangrejo es un animal increíblemente rápido Bueno Yo hice un Kingler rápido una vez Vale Hemos borrado el primero Por desgracia uno del medio era de Ahí estamos Pero venga Un poco de fuego Vamos allá ¿Soy yo o Me están metiendo mucho relleno en esta segunda semana? O sea, me da la sensación de que en la primera semana Igual me estoy equivocando porque como fue hace un tiempo lo estoy recordando mal Y solo me estoy acordando de lo que más me llamó la atención Pero me da la sensación de que en la primera semana Había más historia por día Y hacíamos más cosas como más centrados Pero que ahora estamos más en plan de No, ve de un lado para otro Y en el medio Te encontrarás a un montón de tíos que te dicen que hagas Tonterías para perder el rato No sé, es la sensación que me da Igual estoy totalmente equivocado Pero juraría que la primera semana Estuvo mucho más centrada que esta Vale Vamos a por estos Es verdad que la primera semana tuvo sus mierdas Como aquello de obligarme a usar el ping De mala calidad Y eso, ¿no? Pero fueron un par de veces, no todo el rato Como ahora Vale, baja para aquí No, baja para aquí Bueno, pues no bajes Venga ¡Ja, ja! ¡Fuck you! ¡Oh! ¿Me he golpeado a mí mismo? Es posible que me haya golpeado a mí mismo No estoy del todo seguro Vale, ¿cuando queda el suelo se puede seguir usando? Sí Me imagino que se acabará rompiendo al final, ¿no? O algo Tendría sentido Vale ¿Ha dicho bien hecho Niga? Supongo que ha dicho bien hecho Neku Venga A por el tercero y último ¡Ah! En este... No, hay uno más, ¿verdad? Ah, pues no Vale ¿Cómo va el...? Abre tus sentidos Abre tus sentidos Ataque doble Tigre Punks De más B están de segundo Vale Un combate más Y probablemente Lo hagamos popular Venga Contra esta especie Un boca de tiburón A ver lo que sale Que los he estado evitando Porque no me... ¡Oh! ¡Guay! Esto va a ser guay La mejor marca pone ¡Qué hijos de puta! ¡Wow! ¡Colega! ¡Colega! Cuando tenemos un coche o algo así Se convierte en el puto mejor Vale, ¿dónde están los...? Espera ¿Podemos esperar a que se multipliquen Y cargarnoslo entonces Y ganar experiencia? Porque eso podría estar bien ¿Se multiplica de verdad ¿O solo fue aquella vez? Porque aquella vez lo hacía Pero... Nah, parece que solo lo hizo aquella... Sí Ha sido épico, tío O sea, que cuando hay un coche Realmente te están regalando la victoria Porque era golpes de 100 constantes ¿Sabéis? Claro, pero depende de la suerte A menos que siempre vaya a ser De cierta forma en cierto sitio Pero lo dudo, sinceramente Vale, antes de nada voy a... Bueno, no Voy a desbloquearlo primero No vaya a ser que al cambiarlo Cambie la moda o algo Y pasar a hacer que sea el número uno ¡Ah! No se convirtió en... Joder, tío Yo pensé que hasta ya era el número uno Al empezar la batalla Porque me dijeron... Me dijeron mejor marca Tiger Pan... ¡Ha bajado! ¡Ya no está! ¡Qué cojones! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cojones! ¿Qué tengo que hacer? ¿Como 50 combates encadenados o qué? Joder, tío ¡No, no, no! Píllalo Vale, no puedo encadenar más de 4 Fantástico Bueno, por lo menos hay un coche Eso es muy bueno Es increíblemente bueno Muerte, literalmente Ahora ya ni siquiera tenía lo de mejor marca y hostias No sé cómo bajó por ganar un combate, tío ¿Por qué hicimos un solo combate? ¿Y les pareció poca cosa? En fin El coche desapareció Lo cual nos mola Me gustaba que hubiese... Vale Vamos a correr hacia el coche nada más empezar Venga Morir todos... ¡No! Bueno, da igual Se recargará Ahí lo tenemos Morí ¿Puedo...? ¡Ay! Vale Los coches sí que alcanzan un daño tal ¿Qué hace eso? De acuerdo ¿Por qué no estoy...? Ah Estaba paralizado supongo ¿Será que las rojas se multiplican y las otras no? Es que no Es muy raro esto Porque ahora veo que sí se multiplican Pero antes cuando me quedé esperando no lo hacían ¿Será que tiene que haber varias para que se multipliquen? ¡Wow! Una sufrió más daño ¿Lo habéis visto? Una se quedó en ciento y pico Por el golpe No sé por qué Venga Ahora vuelve a pasarlo de aquella vez Ahora se multiplican a tope No lo entiendo No es que me queje Es más experiencia Que seguro que me va a venir bien Pero Es raro Venga Quedan dos aparentemente Hemos matado a este No Aún está Ahora muerto ¿Dónde está la última? Aquí están Son dos ahora Vamos a debilitarlas Aún me quedan dos combates más Me tengo que acordar Estaba aquí yo todo a lo tonto En plan de ahora se termina Pero no Vale Igual combatir contra más Hace que gane más fama La marca después Eso podría ser una posibilidad Y estaría interesante Pero quién sabe Vamos allá Cada vez hago menos daño juraría Salvo los críticos estos repentinos Juraría que cada vez hago menos daño Lo cual no mola nada No Puto Mira, mira Toma Lo he roto contra nada En fin No Pártate de mí Muérete Si lo pillo ¿Lo puedo lanzar? No O sea Es como que sí Pero que no Se lanza como un medio metro Y luego se detiene Ya para siempre Vale Muérete El fuego mola Pero no es tan útil Como uno pensaría en realidad Vale Tengo borrado Nos queda un combate más Y ahora espero que se ponga de moda Y si no voy a tener que volver a hacer muchos combates Porque si no Nos vamos a la mierda O sea que Eso no lo sabía yo Si está de segunda marca Y haces un solo combate Vuelve a bajar ¿Qué putada es esa? En fin Menos mal que no me había cambiado los pins O si no habría pensado que fue por eso No Ahí estamos Vale No es tan mal tipo de pin como yo pensaba en un principio Pero sí tiene el problema de la suerte O sea si hay coches Ya está Has ganado Pero si hay solamente mierdecilla No es tampoco tan útil Tampoco es tan malo No es tan malo como yo pensaba La verdad es que tiene su uso Pero tampoco es para decir Oh sí Esto es genial Lo flipo ¿Queda alguien? Vale Como no No venía a la pantalla de ganar Vale ¿Este era el último? ¿O queda uno más aún? Vale Era el último Por favor Dime Coño Deja verla aquí Debe Vamos ya Joé macho Costó eh Ahora es lo que tarda en llegar hasta el tío Volverá a ser natural papi ¿Quieres pasar? Objetivo cumplido Que susto me da siempre que hacen eso Vale Una pegatina de Joshua Me da un poco igual Continuemos Voy a poner los pins buenos Porque se me va a olvidar Y lo vamos a pasar mal Vale Entonces La cuestión es que me decíais Que depende un poco del orden Así que Si pongo la La cadena de último Haré la cadena Cuando ya haya usado Los Los de ataque normal Mientras que Si pongo el ataque Normal 5 de 5 ¿Este qué hace? Cadena del Del mimo Vale Entonces Si pongo esta aquí Haré la La cadena Si pongo esta aquí ¿Este? Ataque 31 No ¿Este? 99 Este Si no era como lo estoy No sé Que aparentemente Lo que marca Cual va a salir No es tanto el movimiento Que haces Como Su orden Y el movimiento Que haces ¿Sabéis? Así que ahora ya sabemos Cual va a salir Antes Este Se suele usar más al principio Así que supongo No está mal que esté Pero sí que hay veces Que querría usar primero el otro Y es una putada Venga Vamos a guardar Ya que por fin Hemos acabado con esa mierda Y a ver si Ni siquiera sé si tenía que venir Por aquí por cierto Pero voy a suponer que sí Porque me cerraron el camino Vale Me dice No tengo el objetivo Tío Ojalá supiese donde estaba el café del otro No me acuerdo para nada Bueno Juraría que estaba hacia la derecha Fuck A ver Este muro me tira hasta las narices Hoy era mi idea libre Me comería un león ¿Qué hago? Ya sé ¿Queréis pasar? Tráeme algo de ramen Quiero saborear el mar ¿Me pillas? Saborear el mar Vamos Quiero una novia que no se lava Venga Vamos a Vamos a la tienda de ramen Que si no me equivoco Es por aquí abajo Por favor Mierda A la izquierda Tato de hatchico Sí Sí Mierda Pensaba que estaba en el lado contrario Pero sí No Por aquí no es Por aquí no es Cago en la Puta Nunca me aprenderé este sitio No sé por qué Tengo un grave problema Intentado aprenderme este sitio Subiendo Pero había otro tío Ah vale No Uf Menos mal Vale Dogenzaka Dogenzaka Ese nombre me suena Sí Sí Dogenzaka Ese tío de la tienda de ramen Estaba por aquí Timaneku ¿Sabes dónde recibe su nombre Dogenzaka? No ¿Y te haces llamar japonés? No De hecho soy español Hay dos historias Una la chiburía el nombre A Wada Dogen Majiro Era descendiente De un general Del periodo Kamakura No me digas La otra dice Que viene del nombre De un templo Dogenzaka sale mucho En la literatura japonesa A veces Alguna vez Has leído A Dogawa Rampo El demonio de las 20 caras Dato curioso Rampo Edogawa Es uno de los nombres Que Que inspiraron Conan Edogawa No le conozco de nada Te verías Es decir Piensa Estamos paseando A través de las páginas De la historia De la literatura Me siento tan épico Neco Estás atendiendo Sí Seguro Vale Eso me sorpresa ¿Cómo se llama el bandido Que Dio Dogen Saca su nombre? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No estaba atendiendo O Wada Dogen O Wata Dogen O Da Wada Dogen Me cago en la puta ¿Importa realmente? Voy a decir O Wata No tengo ni puta idea Incorrecto Alguien que se olvidó Quitar sus auriculares Vale Igual habría mejorado Nuestra relación Para los ataques finales O algo Pero sinceramente Al cabo de los días Me lo van a quitar Y me van a volver a hacer Aparecer con otro distinto Así que no importa demasiado Vale El tío quería El mar Delicioso Caldo de soja Equilibrio El sabor de la pasta Es profundo Pero no fuerte Vale Ramen de miso ¿Este qué era? De shoyu Miso Shio Ligero y salado Esto tiene que ser El sabor del mar ¿No? Venga Tiene que ser El sabor del mar Comprar Podría hacer comer A los míos también Aprovechando Hostia Un ping ¿Qué es? Súper disparo ¡Ataque 160! ¡Hostia puta! Cuesta mucho Pero yo tengo un montón de... ¿Cómo se vendía? Vale Es que yo Yo sé que tengo un montón de mierda Que puedo vender Pero creo que en este tipo de tienda no ¿No? Vale Voy a buscar Había una tienda por aquí Ah Pero una tienda donde nunca me dejaban Comprar o vender nada Creo Vale ¿Cómo coño se vendía? Sé que se puede vender Pero no recuerdo Cómo se puede vender Ah Vale ¿Búsqueda? No Sé que se puede vender En este juego Estoy 100% seguro De que en las tiendas Puedes vender los pins Que te sobran Oh no espera No era en la tienda Era en el aire Es verdad Siempre se me olvida eso Porque es muy raro Puedo venderlos directamente Desde aquí Vale Entonces Este de que era De mil Vamos a vender No ¿Tirarlo era venderlo? Canjear Vale Sí Ajá Muy bien Más pasta Ajá Me interesa comprar Esa cosa Un yen Venga Vamos a venderlo Por 9 yen Uh Mi monedera está listo O sea Está lleno Qué hijos de puta No me di ni cuenta De que había un nivel Tan bajo De Vale Por lo menos puedo comprar esto 99 A mi nada más Tío Acabo de desperdiciar muchísimo Entonces Qué mierda Acabo de desperdiciar muchísimo Bueno da igual Tengo todavía más cosas que vender Vale Vamos a pillar esto Vale Bravo Muy bien Uh ¿Y esto? Pidos instantáneos Sabría el clásico sabor Bla 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 ¿Qué hace? Si se dijeron 6 bytes Cometelo para mejorar Tu índice de sincronía Eso nos podría venir bien Eso nos podría venir ¿Sabéis qué? Lo voy a pillar Voy a pillar un par ¿Lo he comprado? Sí Objeto de búsqueda No sé muy bien Qué significa eso Pero vale Me he comprado dos Para dárselo a cada uno Igual no debería Porque me dice Objeto de búsqueda Esos son los que usan Las Las Rojas Igual no debería comérmelos Porque los voy a tener que usar No eran tan buenos No sé En fin Objeto Vamos a volverles a poner Toda esta mierda Me cago en la puta Odio esto Vale No, no era así Era el Este que daba Vale No me queda claro Cual daba mejores cosas El otro daba mejores cosas Vale Vamos a darle este Esto Pero no me deja Ahora sí Sí, porque Se ponen los calcetines En los ojos O en O en la espalda Se me olvidaba No tenían nada más Para darle Vale Y ahora vamos a darles De comer La mierda esta Puede comerse Puede comerse Felicidades al cocinero Vale A ver si nos mejora El ataque especial Este nuestro Muy bien Pues vamos a probar Ese pin Tío O sea Tenía muy buena Pinta Vale Aquí está Uno de diez Y ya tiene un ataque De 160 O sea Aunque sean solo Tres usos Sí, tres usos Aunque sean solo Tres usos Es mucha mierda Tío Venga Vamos a ponerlo En vez de este Por ejemplo Vamos a buscar Un combate Para usarlo Y a ver que tal Ah bueno Espera Tengo que volver A cambiar la dificultad Para que me salgan Pins decentes Porque si no Me voy a la mierda Venga Ahora que he comprado El Ahora que he comprado El ramen marino ¿Lo llegué a comprar? Sí, ¿verdad? Sí Vamos a usarlo Como se Como es un disparo Supuse que era Golpeando así Vale Cuando use este Igual se usa el otro Tiene un interrogante Lo cual me indica Que a lo mejor Que a lo mejor Es que simplemente No lo puedo usar Y ya está Eso no me No me No me inspira La mayor de las confianzas Y no me gusta nada Que en este problema Justo Tenga las medusas Vale Vamos a ver Cuanto daño Hacemos ahora con esto Porque las medusas Podrían convertirse En un gran problema Si solo tengo dos ataques Ah Creo que este interrogante Indica que no lo puedo usar ¿Cómo lo desbloquearé? Quizás tenga que Que llevarlo a algún sitio A enseñar Mira, mira Como tiene hijos Esa clase puta Igual tenga que llevarlo A un sitio Que me lo desbloqueen Joder No vamos a acabar En la puta vida Como solo tengo dos ataques Y ni siquiera me los cargo De un solo golpe Venga Vamos Allá Vale Menos mal que te decidiste Hacer algo Joder Esto podría acabar mal Esto Oh Menos mal Vale Pues parece que no puedo usar Este pin No sé por qué Bueno Le subió el nivel Eso está bien Supongo Pero no lo puedo Vale Voy a mirar ahora las Cosas que dice Porque no es normal Que no lo pueda usar A ver Por si solo este pin No tiene poder En él hay escrito Las alegrías de un universo Hecho y deshecho Los amigos que emanan del tiempo Serán tu rayo de luz O sea Que Tengo que No sé Algo de espacio Este pin no evoluciona A lo mejor A lo mejor es que Tengo que usarlo Después de haber Hecho el ataque Combinado con el amigo No lo sé Pero básicamente es inútil Así que voy a volver A poner el otro Y Disparo en tornecedor No Dominados Que decepción La verdad Estaba súper emocionado Por esa mierda Polas de fuerza No Mira coño está El No me acuerdo Como era el iconito Era como una casita ¿No? Pero ya estaba dominado Debería estar aquí ¿Qué cojones? No lo habré vendido Sin querer Vale era este Cadena del Mimo Vale Ha sido Ha sido decepcionante Pero Este juego es Innecesariamente complejo ¿Soy yo o este juego Es innecesariamente complejo? Vale Porque no parece Que va a ser tan largo Como para que merezca La pena que haya Tantísimos recovecos Con todo Vale Cruce peatonal Vamos hacia la derecha No Por aquí no Por aquí Espero que ese otro No sea necesario Igual podría haber usado a ese En vez de a este Pero vas a ver Ahora que ya tengo El rollo marino Se lo puedo dar Bueno El rollo salado Vale Agostezo Bla 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 Era mi día libre ¿Qué hago? ¿Quieres pasar? Tráeme algo de ramen Ahí está Oh lo has traído ¿Dónde lo has sacado? Que asco Quédatelo tío Vaya forma de cortarme el rollo ¿Qué cojones? Pero si se supone Que el ramen de ese sitio Es súper rico Soporte de Sykes Añade un uso extra A los pins Con un número limitado Los que tienen un número En combate Oh ¿Cómo lo puedo usar? ¿Lo tengo que poner en el sitio? Si lo tengo que poner No me viene muy bien Pero Si funciona tal cual Estaría guay Nah Seguro que lo tengo que poner Vale Hay muchos tipos de estos Vale Joder Voy a suponer Que los dos Me llevan al mismo sitio No puedo mirar el mapa Porque mirar el mapa No me indica nada de eso En realidad Acceso denegado Ve por otro camino Oh Vale ¿Y este también denegado? Me echabas de menos ¿Quién coño eres? Como caído un rayo del cielo Es la hora de la entrevista Bueno venga Allá vamos Saber de videos Hoy hablaremos de ramen En concreto el ramen don En Dogenzaka Pregunta 1 ¿Cómo se llama el valeroso propietario Del ramen don? ¿Don bueno? Si tú lo dices Pregunta 2 ¿Cuál es el plato secreto Que solo sirve a los amigos? Ah los videos instantáneos El que nos acaba de decir ahora ¿No? Lo sé ¿Vale? Pregunta 3 ¿Cuánto cuesta un bol de ramen de Shio? Me suena la cifra 580 de otro día No sé si era de esto Pero me suena la cifra 580 Relacionado con ramen Así que voy a decir eso Y... Ah mierda ¿Cómo coño se llamaba el tío? Yo creo que el problema es como se llamaba O igual el precio Porque no sé Me sonaba lo de 58 En serio A ver ¿Cómo se llama el tío? Igual se llama Kendoy En vez de... Voy a ver si se llama Kendoy Es que me parece que lo demás estaba bien Pero no lo... Juraría que los videos instantáneos Porque es lo que... Lo que acaba de aparecer ahora Que le hemos comprado mucho ¿Sabéis? Entonces debería ser eso ¿Cuánto cuesta un bol? Yo creo que costaba 580 Es que lo del 58 me suena Vale ¡Toma ya! Era el nombre Era el nombre del tío Era algo de lo que no estaba muy seguro La verdad Aunque el otro me sonaba Debe ser el nombre de otro personaje Recuerda Tal vez tú olvides la entrevista Pero ella no te olvidará a ti Volvemos a vernos Hasta luego En fin Esto significa que podemos pasar Yo me había... ¿Qué me había animado? ¿Esto es tu juego? ¡Me aburro! Bueno, cuenta ¿Qué importa que ese chico... ¿Qué importa... ¿Qué importa de ese chico en su segunda vuelta? ¿Qué importa de ese chico en su segunda vuelta? Ya le he equivocado ¿No te refieres al pijo? ¿Qué pasa con él? Oh, ya verás Él sabe que es el que está buscando ¿No? Vale Estaba por aquí el tío Es que... Joder, colega No... Para... Espera Igual era el bar del sitio antes de aquí O sea, igual el bar estaba antes de aquí Me refiero ¿Podría ser esto a lo mejor? Acabé de decir... No El bar se llamaba Neko no sé qué Me parece No tengo ni puta... Juraría que estaba hacia la derecha Pero no... ¡Odio esto! Esta es la... La parte de la ciudad Más odiosa Porque siempre te metes sin querer en los sitios En fin... Debe ser el camino correcto Si hay tantos tipos de estos, ¿no? ¿Queréis pasar? Tú, butanito ¿Butanito? ¡Ja, ja, ja! Por verdad Cabrón ¿Yo? Sí, tú Vuelve al puesto de la... Joder Vuelve puesto de la cabeza de los pies Con musratus Si lo haces te dejaré pasar Qué joder Puta Estos de aquí venden musratus Hola No Venden discos Estos de aquí venden musratus Voy a suponer que es la marca ¡Musratus! Vale, entonces Oh, mira, son pins ¿Qué hacen? Hay 47 Mantén el estilus en un enemigo Para concentrar luz sobre él Causa daño continuo Y a veces reducción de ataque Mola ¿Cuántos niveles tenía? Espacio No evoluciona Vale Vale Voy a pasar de los pins por ahora Mochila De musratus Valor necesitas 10 Así que la puedo tener Comprar Sí, sí, sí Voy a suponer que solo tengo que vestir a Neku ¿No? Porque me decía butanito Así que Vale Venga Compramos esto Un poco igual lo que tenga Y la gorra Y las chanclas Voy a suponer Que no son las cosas Que se ponen Unas encima de las otras Porque si no No sé ya qué hacer con la vida Vale Entonces ¡No! Se me confunde de botón No sé por qué A estas alturas Vamos a ponernos La ropa de musratus Bien Vale Era esta gorra No la veía Eso se lo habíamos puesto así Que me parece antes Vale Nunca sé qué va En lugar de qué Por supuesto Porque llevo la La mochila En la puta muñeca Nos habrá jodido Vale ¿Las chanclas van en vez de La camiseta? Por supuesto ¿Y qué más teníamos de musratus? Ah Esto ya era de musratus Vale He comprado otro Sin necesidad Bueno Pues ahora que ya estoy vestido De musratus Creo que es peor Que lo que ya tenía No estoy seguro La verdad No me fijé Igual alguna de las cosas Es mejor ¡No! Para Igual alguna de las cosas Es mejor Pero en principio Es que si vengo para aquí Igual hay algo No, no hay nada Vale Pues a partir de ahora En esa zona Siempre hacia ese lado ¿Qué queréis pasar? Tu butanito Y así Murratus ¿Contento? Vaya pinto de rebajas Tío Te favorece ¿Perdón? Objetivo cumplido Muy eliminado ¡Qué hijo de puta! Dijo que te favorecía Neku ¡Le he oído! Cuerpo fuerte Aumenta la duración De los efectos negativos De la reducción de defensa De los enemigos Mira que bien No voy a desperdiciar Un fin en eso Quizás si tuviera más espacios ¿Qué hace tiempo Que no ganamos ninguno? Vale Objetos Esto me da Varias cosas Esto es un poco una mierda Esto es mejor No, espera Esto va en vez de la mochila La mochila ¿Qué tal es? Nah, sigue siendo mejor esto Esta gorra Da ataque más dos Y esta otra Da ataque más cuatro Creo que prefiero Tener un poco más de ataque Que esos dos DPS Que daba esa Vale Y esto en vez de que iba De la camiseta aquella Defensa más uno PS más veintitrés Pues sinceramente Creo que merece bastante Más la pena Vale ¿Habrá algo de esto Que le pueda poner a este hombre? Pero bien Algo Por supuesto Las chanclas sí Pero la Las Los calcetines no Sería ridículo Igual en Japón Es moda llevar un calcetín En el hombro O algo así Y yo no me he enterado Pero no sé Permíteme que lo dude Vale Vamos a continuar Aquí era donde estaba ¿Qué? No No, 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 no ¿Qué cojones? Este no es el sitio Donde pensaba que estaba yendo Para nada Mierda Yo pensaba que estaba yendo Oh Ni siquiera era el otro sitio Al que yo quería ¡Joder! No puede ser el camino Tiene que ser que estoy haciendo Cosas opcionales Alguna mierda Es pasar el frente también Timping Joder Mira, venga Dale Allá vamos ¿Pasará algo si pierdo? Me acabo de guardar No importa Au Toma Toma No Perdí ¿Qué se lo va a hacer? Ni siquiera sé dónde Vale, está ahí Oh, espera Oh, qué pena Estaba súper cerca Uy Mierda Lo tenía ahí Pero era imposible O sea, no me daba tiempo Ni de coña ¡Joder, tío! Empieza antes Venga Para que sea más trampa todavía Joder Esto realmente El hacerlo con ratón Te quita el triple de velocidad Pero ya sabéis Vale Estaba buscando al tío Pero no lo encontraba Oh, dale, dale Oh Casi lo ha hecho Habría sido la hostia A ver, solo ¡No! ¡Oh! Venga el tramposo de mierda Tramposo ¡Se ha tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué normal! ¡Se ha tirado! Mola Vale Igual hasta gano y todo Si sigue Joder ¿Por qué ellos tienen poder Y yo no? O sea Tiene que ser que lo puedo hacer Y en realidad no Tiene que ser que lo puedo hacer Y no sé cómo O alguna mierda así Venga Vamos por ellos Vale Igual cuando le he dado Suficientes veces Gano poderes O... No tengo ni idea ¡No! ¡Venga! ¡Ah! Estaba cerca ¡Qué coña! Bueno No se puede decir Que no lo intenté Pero con ratón Esta mierda Es mucho más difícil De lo que... Bueno Que no quede de segundo ¡Ja, ja, 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 ja! Yo jugué Mi primera victoria Gracias por ser tan pésimo ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenía que perder! ¡Mola! Tenía que perder Me gusta Vale Ah... Pero entonces Por aquí Es que Que haya tantos Me hace pensar Que o es el camino Y me están puteando O estoy yendo a una zona Totalmente innecesaria ¿Sabéis? ¿Queréis pasar? De acuerdo Me cede estos ruidos Pero Yo al cogeré los pins Respirando antes de entrar ¿Listo para gritar? Vale ¡Vamos allá! Tengo dos pins Que no sé De qué van ¿Eh? Mientras se cargan Vamos a correr un poco Vale ¿Ese qué hace? No Joder ¿Qué hace ese pin? ¿Qué hace ese pin? No sé lo que hace ese pin Vale Esto Joder, tío Ni siquiera tengo mi pin de cura Así que Estoy pensando que Va a ser mejor irse Vale ¿Cómo? ¿Cómo se usan? ¡Joder, tío! No me dan la oportunidad De usarlos ¡Joder! Me voy a morir En serio Me voy a morir Vale Vale Aparta Aparta, aparta Espacio Necesito es ¡Joder! Pero es que no A ver Me parece bien que me Espera, tiene que ver Hay un Vale Sin escapatoria Pero Por lo menos Déjame ver mis pins Tío O sea Que me haga ganar Con unos pins concretos De acuerdo Me parece hasta bien ¿Vale? Pero dime cómo funcionan Si no sé cómo funcionan No puedo usar Sé que uno era solo el que Hacía lo de la defensa Así que es inútil El otro No El otro será el que hace algo Pero como no los tengo No sé qué es Igual es cuestión de esquivar Hasta que gane Hasta que gane el otro tío Por su cuenta Porque O que nos salga el El rollo ese De No sé qué hacer Sinceramente Vale Así Así me dan Me dan Tengo que ir con más cuidado Me queda muy poca vida Y no puedo hacer nada Así que Estoy jodido En serio No puedo hacer nada No soy capaz de usar estos pins No puedo usar estos pins No hay nada que No hemos matado ni a uno Es que no sé usar esos pins De verdad Reintentar Vale Bajar dificultad Para empezar Bien Vale Ahora tendrán menos vida Algo es algo Vamos ya Vale Estoy intentando todos los Espera Me dijo alguien Me dijo alguien Que si hacía ruido en el micro Algunos se activaban Y pensé que igual era así O igual tengo que hacer Click en Neku No No tengo que hacer click en Neku Pues no tengo ni puta idea De que quieren ir a mí No tengo ni puta idea De que quieren de mí No puedo ni Esto es como Super Mario 64 De nuevo Vale Vale ¿Será que tengo que usar A Shiki? No, Shiki no ¿Cómo se llama el tío este? Está tan muerto como yo No sé ni qué hacer con él Vale ¿Cómo funciona él? Esto es imposible Esto es putamente imposible No sé lo que No recuerdo cómo se controla Nunca lo he usado Él normalmente hace cosas a su bola Me salen unas flechas ahí Hace un momento Juraría Pero no sé qué pasaba con ellas Vale No estoy mirando para Neku Así que no sé si estoy esquivando o no Pero lo estoy intentando Oh, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale, les he hecho daño Les he hecho daño Vale ¿Por qué no lo estaba haciendo antes? ¿Será que en esta no cuenta el automático? No No sé si No No sé qué estoy haciendo con mi vida ahora mismo Es que aparecen flechas Y luego desaparecen sin que yo haga nada Entonces no sé Vale, eso es un cero Eso es malo, ¿no? ¿O qué? Vale, otra vez un cero Como que estoy intentando conseguir El ataque combinado Voy a suponer que es lo que intentamos Vale Ahora había un dos Pero me han golpeado antes de poder hacer nada Igual si dejo que ataquen a Neku Este tío puede hacer algo Pero claro Es que claro Si Neku no puede atacar A este tío le van a estar atacando siempre Es como aquella prueba Que habíamos hecho con Shiki la primera vez Y con su gatito ¿Os acordáis? No podíamos hacer nada Porque Como atacaban todo el rato a Shiki Tal Pero No sé Debería dejar de darle golpe Si es verdad que él complete El rollo solo Porque como yo no sé lo que estoy haciendo Igual le estoy impidiendo Completar el número A ver ¿Cuánto falta? Las estrellitas son las que indican Que lo hemos hecho bien, ¿no? No hay ninguna estrellita ahora mismo Vale Está en autónomo No está haciendo nada Esto podría resultarme imposible O sea, literalmente imposible Porque al no saber controlar a este tío No No está haciendo nada Es que claro No puede hacer nada Porque le rompen el combo Cada vez que lo golpean Tiene que ser que Vale Tengo que poder hacer algo Con estos pins Tiene que ser que hay algo Que puedo hacer con ellos Que no sé ¿Qué coño es? ¿Cómo se usan? Es que uno es el que Lo reconozco Es el que acabamos de ganar Es el que solo te da Más tiempo Para los efectos negativos Del enemigo Pero eso no tiene uso Entonces el otro También es una gilipollez Y sí o sí Tengo que ganar Con el otro tío Porque vaya puta mierda Macho En serio O sea, esto no Vale Voy a seguir esquivando Con Neku Y a ver si se me ocurre Algo que hacer con este tío ¿Puede saltar a lo mejor Para hacer algo? No O sí No lo sé La verdad Como me están lanzando Por el aire No sé si lo estoy haciendo yo No Tengo El 0 le falta algo Hay un 5 con un número Hacia abajo parece O algo Y hay ¿Cómo coño se hace esto? ¿Cómo coño? No es justo No me dejes Ponerlo en automático Y no hacerle caso en la vida Y luego obligarme a usarlo Para pasarme el juego A ver A ver Tiene que haber una forma De 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 controlar esto Lo peor Lo peor es que vamos a morir ahora Después de De todo este rato Sin haber conseguido nada ¡Pero ataca! Vale Voy a dejar que ataquen a Neku Y mientras atacan a Neku Que intento atacar el otro ¿Vale? A ver si funciona ¿Vale? Un 7 ¿Qué tal eso? ¿Por qué ahora el 7 cuenta ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No tengo ni idea No sé qué está pasando Pero desde que he dejado De controlar a Neku Parece que Puede hacer algo De vez en cuando Así que Esperemos que con suerte Sea suficiente No, no va a ser suficiente ¡Joder! ¡Joder! No, 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 no Inútil, inútil, inútil No sirve Vale Le he dado, ¿eh? Que conste que le he dado Pero no me dejaron Vale Dame el control de Neku Por favor Bueno, pues no me lo deis De acuerdo Voy a morir Vale No sé qué hacer aquí No sé, sinceramente Igual es imposible Pasarse esto Para mí, ¿sabéis? O sea, que con lo que tengo Y tal Es imposible O suerte Igual sería cuestión de esperar Y que el tío saque El ataque guay Y ya Pero no Sí, el único momento En el que pude atacar Fue cuando estaban atacando a Neku Pero eso significa Que me están atacando los dos Y eso tampoco me conviene Porque ya veis Cuanta vida perdí enseguida A cambio de un solo ataque Que les pude hacer a ellos Que es verdad Que convertí el 7 Pero, ¿sabéis? Ah, el número Me debe indicar Que es inferior o superior Claro Entonces tiene que ser Un número inferior a 5 O un número superior a 1 Etcétera, ¿no? Vale Esto llegará para cargárselo Os lo dudo Porque no os he visto matar Menos Sí Sí Me he recuperado Me he recuperado algo de vida Creo Vale Sí Venga Sigue intentándolo, colega Tú puedes Vale Me parece que con 3 Ganamos la posibilidad De intentarlo Que es una mierda Pero es algo Vale Tenemos el 6 ahí Ahí estamos 1 igual a 3 O sea que Si vemos un 3 No había ningún 3 Ah, bueno Se ha convertido en un 5 Perfecto Si conseguimos una más De pura casualidad Podremos hacer el ataque Venga, venga ¿Dónde está? Antes lo conseguimos con eso Hostia Se está llenando No me expliquéis Cómo está ocurriendo esto Hostia Que se ha llenado Oh, ¿qué pasó? Oh, no sé Qué coño pasó ahí Todavía no entiendo Cómo ataca Pero esta vez atacó Esta vez atacó Vale Esa era la clave Como no le dejaban atacar Nunca podía hacer nada Oh, Dios mío Qué mierda He odiado esto Con toda mi alma Y hemos acabado Gracias por jugar Ah, ese era tu juego Hasta luego ¿Qué? Dime que estaba yendo Por el camino correcto Por favor ¿De qué iba eso? ¿Quién sabe? Vaya parada de tiempo Totalmente Por favor, dime ¡Gat Street! ¡Gat Street! El Gatshi Gato Me acuerdo de eso Está ahí ¿Qué bien? ¿Has averiguado algo? Quizá ¿Podrías concretar un poco? Oh, perdón Aquí ya sí, ¿no? Un ruido prohibido De acuerdo Entendido Me ocuparé de ello Pero vamos He ganado Gracias a que finalmente De potra Salió la cosa esa Y nos cargamos a algunos Y al habernos cargado a algunos Ya no me atacaban todo el rato Mientras intentaba cargar el ataque Porque el problema El problema que tiene el tío de arriba Es ese Que tiene que cargar su ataque Durante dos horas Para hacer cada cosa Y al finalmente conseguir eso Ya me daba suficiente tiempo Para poder hacer lo demás Así que al final Sacrificar a Neko ese rato Fue buena idea Porque sin eso No habríamos conseguido El 7 aquel Que me dio el otro número Y me permitió hacer lo otro Pero vamos Que era potra O sea Si no tenía buena suerte Me iba a la mierda Igual hay técnicas Que podría usar con él Pero ya os he dicho Como no lo he estado usando Sé lo de que Si me atacaban por detrás Podía intentar hacer algo Pero lo intenté varias veces Y nunca funcionó Así que No lo sé Al menos yo no lo vi funcionar ¿Eh? Otro episodio de prohibido Genial ¿Dónde? Perdieron el restante del Zaka Y bien, vámonos ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿Dónde estás ellos? Has dicho que los han perdido ¿Tenemos que ir de un lado Para otro todo el día? ¿Tienes amplio mejor? Dejamos que los chicos Hagan de cebo Sigámoslos hasta que se tomen Con el ruido prohibido Así podríamos descubrir Algo de nuestro cebo Vale Voy a guardar Porque no me voy a volver A pasar esa batalla En la puta vida A toda vela Decía uno Save Save Vale Uff Por lo menos se ha terminado ¿No? La tontería del otro Se ha terminado ya Vale No sé qué monkey Creo que ponía ahí Este es el ¡Ahí estamos! Uff Oh, hola chicos Vamos a ver ese móvil Gracias Ha estado respondiendo A casi toda la Shibuya Lo tendría arreglado en nada Sentaos Ah, y el móvil de Neku También a la cámara De acuerdo Voy ¿Le va a hacer ahí un corte Para ponerle una cámara? ¿Quién no tiene un móvil En la cámara? En la época en la que se hizo esto Sobre todo en Japón ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me quería muerto? Intenta secuestrar a Shibuya ¿Forma parte de eso? Sí Neku Era tan importante Que era vital para él Es de locos ¿Qué puedo hacer? No sé cómo se secuestra una ciudad Pero aún así pactó conmigo ¿Me mató solo para poder ser compañeros? Si quiero preguntar Este es el momento Oye ¿Por qué pactaste conmigo? Checaba eso Cuando nos conocimos Dijiste que habías estado observándome ¿Qué significa eso? Ah, jefe Eso es el tema Siempre he podido ver En el SM Esa es la habilidad rara Que mencionó Hanekoma Incluso cuando estabas vivo Eso es Vaya suerte, ¿eh? Veía cosas que otros no podían Me traía del juego de Shibuya Veía a los jugadores Reapers Ruido Todo el tinglado Así que me estabas viendo Desde el MR El juego me tenía entregado Lo seguía por mi cuenta Cuando conocí al señor H ¿Cuándo fue eso? Oh, hace años Así que solía venir a su cena Para leer sus historias Cuanto más me hablaba en el SM Más veía su encanto Disculpad ¿Qué encanto? ¿Gente corriendo por la ciudad En una lucha vida o muerte? Pues para verles encantos Como que te importa muy una mierda Búscame algo parecido aquí en Shibuya La vida para mí era un aburrimiento Lo mismo de siempre El día tras día Eso sí que parece la muerte Entonces tú viniste aquí Sí, así que yo pertenecía al SM Y pensaste que yo también, ¿verdad? ¿Quieres estar aquí? Bien Pero yo no Tú me... ¡Uh! Listo Ah, no Listo ¿En serio? Vamos a ver Mierda No, no De hecho es probablemente bueno que... ¿Te vale con esto antes de que me vaya? Oh, ¿a dónde vas? A hacer una cosa Voy a cerrar la tienda Adiós, chicos Dos, tres, dos, tres ¿Eso es su forma de caminar? ¿O es una... Un código para algo? Voy a encontrar la seña Bueno, el rastreador está arreglado ¿Nos vamos? Bueno, ahora yo tengo cámara Puedo hacer la foto, ¿no? Ah, pero antes Neku ¿Qué? Me toca He tenido que aguantar tus preguntas, ¿no? Ahora tengo una party ¿Qué? ¿Cómo has muerto, Neku? ¿Qué? ¡Dímela tú! No Dos días más ¿Quieres jugar? Bien No lo sé ¿No lo sabes? ¿Cómo es posible? Mis recuerdos fueron mi entrada del último juego He perdido casi todos Pero... Recuperado casi todos Pero... Aún quedan lagunas ¿Y tú qué? ¿Cómo has muerto? Es correcto Supongo que se suicidó Ya que quería venir aquí a propósito ¿Qué? Ah, bien Estoy aquí porque quiero y punto O sea que se suicidó O que quizás ni siquiera está muerto ¿Quién sabe? ¿Nos vamos? Venga Hay preguntas que no quiero responder No puedo arriesgarme una pelea ¿Me escuchas, Neku? La señal viene del cruce patronal Vale El cruce patronal Vuelta pa' allí En fin Por lo menos ahora no tardaremos nada en llegar Porque ya no habrá Rollos de esos Pero me imagino que ahora me enfrentaré al ruido peligroso del que hablaban Por fin Un ruido Una batalla normal y corriente Tú cascos Dice alguien Oh, Beat otra vez Beat ¿Ya los habéis agarrado a los machos? Porque no me gusta pegar a mujeres ni a niños Entonces si nos los apretamos lo suficientemente fuerte No nos pegarás, ¿no? ¿Por qué haces esto? Es tonto, soy un reaper No nos chimes Los reapers no pueden Los reapers no pueden ¡Mamá, buah, buah! ¡Cállate! Este reaper os va a borrar ¡A pelear tú! ¿Estás loco? Espera, ¿este? ¿Esta ardillita se está volviendo más mala con el tiempo o algo así? ¿Igual lo está controlando o algo? Eh... ¡Son ellos! Vale, ¿qué pasa aquí? Ah, estos Eh, no estoques, novato Las reglas son las reglas Los reapers no pueden atacar a jugadores hasta el séptimo día Y solo el Game Master Sí, estamos todos a la espera Ahora viene a ser GM Deja a los jugadores en paz Serás nuevo, nuevo Serás nuevo, novato Pero no puedes Soy especial Tengo una misión especial del director, tú ¿Una misión especial? Vaya, vaya Un nuevo talento, ¿eh? Eso es, Pyrus Se siente Ah, ¿por qué te he elegido? ¡Yo tengo más experiencia! Ni idea Y ahora los experimentos ancianos ¿Os piráis? ¿Eh? Los experimentados ancianos ¿Os piráis? ¡Oh, maldito ganderro! Vamos, chica Tómatele con dignidad Dejemos a los niños en paz Divértete, novato Vale ¡Vamos, cascos! ¡A bailar! En fin Con velocidad y con más de las... Vale Marca débil, aparentemente Bien ¿Vuelve a ser rollo de que espero y ya está? ¿O qué? Porque con este tío nunca sé muy bien qué esperan de mí Para ser sincero Porque yo le hago daño Y eso está guay y tal Pero... Pero luego de golpe se pone negro o algo así Ya no le puedo hacer nada y tal Y eso ya no es guay ¿Vale? Me ha hecho mogollón de daño A pesar de no haberme hecho nada Lo cual es totalmente injusto Que conste Vale Había hecho bloqueo Ahora ya no ¡Ja, ja, 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 ja Vale Igual ahora ya sí que tengo que pelear con él, ¿eh? Porque ha... Oh Vale O sea que es bajarle la vida hasta cierto punto He combatido muy bien, ¿eh? esto me lo tenéis que reconocer, lo hice bastante guay parece que es bajarle la vida hasta cierto punto cada vez un poquito más o algo pero tiene Joshua, o igual si que es tiempo yo que se eso no está mejor Bit, para, se te ha... se me ha acabado la paciencia ¿quieres parar? este colgante es tuyo eso es... tan muerto, tío se te cayó el otro día, Bit ya, claro, dámelo ¿qué piensas que te lo robé? si crees que puedes usar eso para pararme, vas listo tú te lo quitaré de tu cadáver que no quiero nada toma esto que no quiero nada toma, es tuyo esta tía caminando en el sitio claro, está chocando con Bit, que es invisible pero no se da cuenta, porque es tonta solo hay que mirar cómo va vestida vale, perdón ¿por qué me lo das? somos rivales, tú es importante para ti, ¿no? no esperes que te dé las gracias pero se ha ido adiós, Bit ¿se ha ido el rey para el delincuente? una misión especial ¿qué pasa con eso? nada, vámonos o sea, creo que está claro que va a por ti me la voy a guardar para no tener que repetir la batalla para una que me ha salido más o menos bien oh, espera, antes bajamos la dificultad claro coño, mierda bueno, pero la dificultad afecta a la vida del enemigo ¿no? no a lo bien que ataca él ¿o qué? ah, no, sigue normal solo se bajó la dificultad para esa batalla en concreto lo pillo ¿vale? oh, es verdad habíamos ganado una cosa ya me acuerdo habíamos ganado una cosa en un momento dado que me daba la oportunidad de repetir una batalla ¿os acordáis? hace ya muchos días la ganamos supongo que fue lo que se activó ahí y ya la hemos perdido en fin estuvo bien tenerla fue una pena perderla en esa mierda sinceramente porque era básicamente potra pero, mira eso es lo último de Kat ¿eh? Kat ha mirado un café ¿dónde, en Shibuya? ¿cuántas veces has estado allí? ¿qué? espera, no me digas que el señor H es Kat oh, yo pensaba que iba a ser el otro ¿dónde diablos está? Kat... ¿qué? no jodas, ¿en serio? ¡no fastidies! sí fastidio, Kat es el señor H la leche venga ya entonces, hay cosas que no me cuadran si ese es el caso ¿el señor Hanikoma es Kat? la leche vale, cálmate has conocido a tu héroe jeje, lo intentaré ¿el señor H, en serio? no me lo creo ¿cómo es que no lo sabías? creía que era el mayor fan de Kat nunca he entrevistado en persona tampoco hay fotos de él ni siquiera sabía que era un tío pensabas que era una tía Dios, el señor Hanikoma aunque ahora lo entiendo desde la primera vez que le vi supe que era especial jajajajaja sí impresión retroactiva madre mía, he hablado con Kat nunca me volveré a lavar la mano vale es lo más me gusta que te guste pero como le digas pero no le digas como la sabidón no lo haré entonces si Hanikoma es Kat eso significa que él Kat no es el compositor Josh estaba buscando el compositor Hanikoma le está ayudando el compositor no puede ser tan tonto además Josh es muy listo para no darse cuenta creo que se me ha que me que me he pasado al pensar sobre las cosas aun así todo el tema del pin y tal Kat no puede ser el compositor aún no entiendo por qué es tan popular solo es un arte urbano todas las obras de Kat siguen una estética única y constante y mantiene la calidad y lo más importante su obra habla a la gente ya veo sí, este gato a mí me dice muchas cosas sobre Cuphead ya veo es más complicado de lo que parece ya verá, creo que no tendría creo que no tendrías muchos problemas ¿eh? usar tu pin de jugador que tiene que ver ah, claro si sabes lo que piensa la gente es fácil captarles eso sería una ventaja cierto, ¿por qué hablar? si distingues las mechillas que contamos o sea que la idea es que usa eso para entender a la gente en general y luego pinta algo en relación puedes hablar y hasta huarte y no ir a verdad y todos vemos las cosas de forma distinta quizás él usó esto para ver mi mente y como yo estaba en modo emo por eso me mató para cambiar el tema es verdad, no podemos ver las cosas exactamente pero... no sé, quizás lo mejor cierto, la gente no piensa de la misma forma no sabemos qué pasa en la cabeza de los demás pero podemos intentar saberlo, ¿no? expandir los mundos a través de otros quizás es la mejor forma de vivir la única forma de disfrutar de cada momento ¿estás bien, Neku? sí, podría intentar ser Kat con ese pin ¿pero por qué? ¿dónde está la gracia? prefiero ampliar mi mundo a mi propia manera Neku Chukara no tiene precio ¿eh? ¿Quién te ha preguntado? jajajaja en fin, deberíamos irse al cruce no tenemos misiones pero tampoco nos queda mucho tiempo él y su caza de compositor ¿va en serio? está loco allá él vale entonces tenemos que volver ¿qué cojones? no estamos ahora espera pensaba que teníamos que ir hacia la izquierda ostia estamos aquí arriba ¿pero qué? vale, no no tengo ni idea del camino que hicimos antes lo acepto pero estaba seguro de que vale, vale, vale me fui por el camino que no era lo pillo vale, vale, vale desde el centro comercial llegamos al cruce de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo me fui se me dio ir el ratón en algún momento y no me di cuenta ahí estamos espera te hago una señal siempre está desenfocada así que no sé de qué hablas pero bueno viene de... espera un poco ¿quieres derrocar al compositor? no habíamos pasado ya por esto mira, yo paso del tema tengo que ganar este juego no correré más riesgos vale no te pediré que te involucres al menos déjame encontrar el río vale, pero nada más qué generoso la señal viene al paso subterráneo vale ¿dónde está el paso subterráneo? ah, aquí o sea, tengo que bajar pero no se puede bajar más de aquí pero si venimos por aquí no, pero no tiene sentido porque venimos desde allí ¿para qué me iban a decir que fuésemos ese otro lado así? ¿verdad? es que me da la sensación de que el paso subterráneo tendría que estar por aquí pero me estoy equivocando, claro a ver... en serio me... odio el mapa de este juego más que nada en el mundo vale molco ¿dónde está esa cosa? yo estoy súper arriba ahora de una calle para otra paso debajo del todo arriba del todo parece vale ahora estoy todavía arriba vale, entonces estoy más arriba en general de lo que yo creía pero ¿cómo bajar? yo pensaba que esta calle principal estaba súper abajo o sea, esta de aquí, ¿sabéis? como no se puede bajar creía que estaba bastante, bastante abajo está... centrada abajo vale, entonces... si supiera... si esto en vez de decirme la marca me dijese el nombre de cada sitio me haría mucha mejor idea de dónde está cada cosa ¿sabéis? pero como sólo me dicen las marcas no sé y aunque aquí veáis una carretera súper obvia en realidad es imposible seguir bajando por aquí o ir hacia los sitios que indican esas carreteras así que... sí, realmente el mapa sólo te indica un poco a la dirección en la que crees que tendrías que ir pero no sabes por ejemplo, ahora voy hacia arriba y me parece que este sitio en realidad está más abajo ok sí, o sea... no sé pero estoy cerca, estoy cerca si paso por esta calle seguramente llegue ya sí, 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 sí no... de verdad no lo entiendo a mí eso de ir hacia arriba y que en realidad estoy yendo hacia abajo y tal me rompe totalmente los esquemas vale, este es el paso subterráneo, ¿no? vale ¿aquí? parece que el restaurador ya funciona bienvenido al río de Shibuya ¿desde cuándo hay un río aquí? esto no lo conocía el compositor está ahí delante ¿qué pasa? ¿qué? estamos bloqueados no podemos continuar a no ser que quitemos ese muro volvamos a buscar más información me cago en la... ¡puta! ¿buscar dónde? ¿cómo demonios sabía esto? podemos hacer una foto para ver el compos... vale es que estaba muy seguro de que ya llegábamos al final del puto día encontramos tu río ¿satisfecho? por ahora ¡hostia! ¿qué de...? un rinoceronte de esto... ¡oh! esto se les atacaba por atrás, ¿verdad? me suena a que habíamos visto uno al principio del juego ¿raido? da el mismo chivo que antes ¡prepárate! ¡ah! tendría que haber guardado mierda mierda bueno, no pasa nada vamos allá ¿dónde está el tío? ¡hostia! me lo han metido en la cara no, no, Neku... vale vale mal bicho desde atrás ahí estamos le he hecho un montón de daño además desde atrás vamos a ponerle un par de cadenitas ahí estamos vale no va a ser... no le estoy haciendo daño o sí es que no tiene vida el tío no tiene vida lo cual es un problema vale le hace mucho uno de daño lo cual es poca cosa ¡oh! vale supongo que no importaba en realidad ¿de acuerdo? ¿lo hemos matado? no, no lo hemos hecho... parece que no creo que no supera no puedo rendirme ahora ah bueno esperaba no tener que hacer esto y sale corriendo y me abandona estás acabado mmm... what? la madre ¿podrías hacer eso todo este tiempo? ¿desde cuándo puedes hacer eso? chereja que no me gusta esforzarme demasiado bravo dice alguien ¿quién anda ahí? oh buenas tardes chicos eh guapito estás vivo ¿verdad? ah amigo ¿qué? ese sí ese ha sido un señor rayo ningún jugador podría hacer eso no suelen ver cosas así en el SM ¿sabes? los vivos no pueden entrar en el juego eso te convierte en un fuera de la ley podría borrearte ahora mismo ¡no! pero no lo haré ha sido trabajo además ese ruido no estaba dando problemas así que diría que no he visto nada la próxima vez no será así será borrado antes de que te des cuenta Ozuki se encargará hasta luego ese tío es súper perezoso igual él es el compositor al final menor suerte eh Neku Joshua decía la verdad ¿estás vivo? me has descubierto sí Neku estoy jugando el juego vivo tú estás... ¿pero cómo? por eso le importaba una mierda claro siempre hay un agujero por el que colarse filosofía masculina vale colarme significa que no tengo piñe jugador pero así es la vida ¿y tú? por favor no es para tanto hicimos un pacto válido somos como cualquier otra pareja Neku no 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 he cogido bien eso no no lo somos desgraciado ¿cómo puedes decir que eres como nosotros? tú estás vivo estás porque quieres estar nosotros no yo no quiero estar aquí no juego por diversión maldita sea no estás jugando porque quieres volver a vivir al menos tú sacas algo de esto serás imbécil sé lo que tú me quitaste tú me has matado ah Neku dijiste que no lo recordabas que has chuto ¿y qué si lo hice? ¿qué? ¿y qué si soy quien te mató? ¿vas a hacer algo al respecto? al respecto patronus te voy a... vale el quinto día territorio capítulo cerrado que son que son que son que son que son o sea realmente este día no pasó nada fue solo pasar las pruebas cutres en plan déjame combatir de verdad tío o sea venga el sexto día vamos a jugar un ratito más que en este paso es que no pasó nada en este capítulo ya estamos otra vez en el cruce un día menos ¿dónde? sí sí lo encontramos pero no pudimos pasar al teléfono otra vez el señor H ¿por qué ayudaría a este chico? ¿sabe que yo solo me mató? está bien yo te llamaré buenas bella durmiente jaja me estás matando Josh oh espera jajajajaja el mejor chiste de Neko de todo el juego otra vez que si te he matar ¿y que harías? muy fácil te voy a... borrar? no me tientes ah por favor tú y yo somos compañeros si yo muero tú estás condenado maldito engreído insolente sabías que acabaríamos así Sabías que estarías a salvo si pactabas conmigo Pero por qué me mataste para empezar Podrías haber cogido a cualquiera ¿Por qué a mí? No importa el juego ni las misiones Solo haces lo que te da la gana ¿Un mensaje? ¡Una misión! Lleva siendo hora, ¿no? Juego 6 Juego 6, pero en realidad no es el primer juego, ¿no? Vez a los jefes 0 más 5 O sea, 5 De 2,2360679 Tiempo 60 minutos Los incompletos serán destruidos Aquí está el contador ¿A él le llega o cómo? Los jefes de 0 más 5 ¿Quiere decir dos combates? ¿Por qué 0 más 5 es dos combates? 0 más 5 es 5 No, no termino Igual alguien que sepa de matemáticas me sabe decir por qué Pero yo no lo pillo ¿Es 2,23 algún código para algo? Dejámoslo por ahora Primero veamos a dónde echaremos acceso Sino un tío al que le gustan tanto las mates y tal Debería habernos hecho más Rollos de estos Parece que aquí te interesa ¿Qué te importan a ti las misiones? Me importa más chance, NQ Soy un jugador ¿Estás vivo? Puede que sí, pero sigo siendo un jugador Si me borraré en el SM Moriré en el MR Me juego lo mismo que tú ¿Y por qué te metes en este peligro? Es mejor que estar en el MR Vámonos ¡Espera! No pienses ni por un minuto que me olvido de ti Sigo contigo para completar la misión ¡Punto! Sí, señor Vale Venga ¿Dónde deberíamos ir? Yo suelo evitar en el aire si pulsas hacia arriba Bien por él Esto me habría venido bien en el anterior En fin En el aire yo sé muchísimo más fuerte Bien por él ¿Me han dicho dónde tengo que ir? No Aparentemente no Bueno, pues empecemos a movernos Alguien me dirá algo, supongo Vale, ¿hay algún reaper en alguna puerta? Porque si hay algún reaper en una puerta Eso me indica Parece que no Bueno, pues... Yo qué sé Vamos por aquí Oh No ¿Teníamos que ir a ver al señor Hanekoma o algo? ¡Neko, cuidado! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Me van a atacar? A lo mejor los ruidos estos chungos ahora ¡Oh! ¡Son negros! Son los chungos No, vale, no Eso ha sonado terriblemente mal Por mi parte Pero Me refería a que cuando Beat se volvía negro Se volvía invencible Entonces he pensado que quizás Que los Los reapers chungos O sea, los Los que decían que estaban prohibidos y tal Eran negros también Pero Sí, le hago Le hago uno de daño Como pasó con el otro No sé Parece que es débil a la espada ¿Eh? Morir Fantástico Venga Muévete, 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 muévete No pasa nada Como dice él No es nada Pero son mucho más fuertes Eso está claro Porque no le estoy haciendo básicamente nada A pesar de que tengo un 99 de ataque con esa mierda Quería que se cayese encima de la cuerda espinosa esta ¿Vale? Voy a tener que ir tomando uno de estos Porque Joder, macho A lo mejor no puedo ganar de ninguna manera Nah, sí, yo creo que sí Porque algo de daño les estoy haciendo Así que Venga, cuántos daños les hacemos juntos Esto simplemente tira las cosas que hay, ¿no? No he visto el daño que les hemos hecho Pero le he oído decir adiós Lo cual podría indicar que se han muerto algunos Esperemos que sea así Me gusta que les puedo atacar sin verlos Con esa mierda Juzgas un poco dónde pueden estar Y hala ¿Vale? Solo queda este Eso es que sí les hemos hecho Pupita Joder, deja de moverte, macho Venga Ahí estamos Vale O sea que son mucho más chungos Igual ahora son todos así No sé si sería un problema O ruido soy fuerte Aumenta la duración ¿Por qué nos atacó ese ruido? Igual que ya Nos atacan sin provocación previa ¿Son algún chipa nuevo del ruido? ¿Otro más? ¡Detrás de ti! ¿Qué acaba de pasar? Parece que le debemos a un alien por salvarnos ¿Quién? ¿Bit? Da igual, hemos tenido suerte No debería haber bajado la guardia Ten mucho cuidado hoy, Neku Los ruidos han salido de Paranda Ahora Veamos qué caminos están abiertos Vale ¿Este está? Sí Este sí Muy bien, pues sigamos ¿Qué les pasa de los ruidos? Se comportan de forma extraña Normalmente de los tipos de ruido Los escarriados Que emergen de las emociones negativas de la gente En el mundo real Y los que los reapers crean para borrar jugadores Los primeros no atacan a jugadores Así que ¿El reaper basurero busca una matanza? Probablemente Bueno Que nos plante pelea Vamos Vale O sea que ahora cada vez que vaya por el camino correcto Me voy a tener que comer uno de esos Había un personaje raro por aquí Ah no Era solo esta chica Cada vez que vayamos por un camino correcto Tenemos uno, me imagino Dice alguien Mira O están atacando a este ¿Pero qué le pasa a este ruido? Es como el de ayer Un reaper Lo están atacando a los ruidos ¿Y bien Naku? Ah, ayudarle Porque él es el que hace el muro Y además tampoco vamos a dejar que maten Bueno, es un reaper Pero Es como que les acaba espiando cariño Tenemos que ayudarle Si tú lo haces ¿Qué pasó? ¡Hay más! Habrá que empezar con estos Tendrás que apañárselas mientras tanto ¡Ah! ¡Rápido! Pues está muerto entonces ¿Por qué tardo un buen rato con estos tíos? Vale, por lo menos es un combate un poco más Que depende de mí, ¿sabéis? Que aquel otro Así que Ya sé que el otro también dependía de mí Pero ya me entendéis No No sabía qué coño estaba haciendo Vale Vamos a por el cangrejito Tiritón ¿Existe algo llamado cangrejito tiritón? Ahora sí ¿Eh? Este tío podría ser más peligroso Que el cangrejito tiritón Así que ¡Ah! Mierda Podría haberle hecho mucho daño Y no le he hecho ninguno En fin Igual le di al cangrejito tiritón No sé por qué les llamo eso No existe nada llamado cangrejito tiritón No que a mí me conste Pero mira ¿Eh? Me ha quitado una decente cantidad de vida Con la tontería, ¿eh? Vale Tenía una especie de defensa Este bicho Por si no le he estado haciendo nada hasta ahora Sí, mira, mira ¿Veis? Bloqueo, decía Tengo que cargarme los rap Bueno No son tan peligrosos ofensivamente Así que igual Mejor si me cargo primero a este tío Y luego ya al otro Espero que nos estén defendiendo ahora Porque si no desperdiciaremos esto Pero veremos Y... Vale Algo es algo ¡Muérete! Eso es exactamente lo que estoy pensando yo ahora ¡No! Odio cuando hacen eso Vale Sigo muriéndote Fantástico Vale Es lo malo De... 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 Que tengan el mismo control Que no siempre Es el que quiere Si por mucho que intente cambiarles la... El orden y tal Al final van a salir otras ocasiones En las que va a ser al contrario De lo que yo quiero Bueno Ahora que ya murió ese Podemos centrarnos Y intentar matar a estos otros A ver Va a costar, ¿eh? Porque con la coña del bloqueo este De mierda Y tiene buena defensa Además O sea, tampoco les hago mucho daño Cuando no están bloqueando Que digamos Nada Cero Voy a... Voy a morir, ¿eh? Venga Creo que me he tomado dos sin querer O hemos subido de nivel Una de dos Vale Perfecto Pero sí Son... Son un problema La verdad Son mucho más fuertes Así de golpe En cuestión de vida Realmente Creo que lo otro es igual Pero la vida es mucho mayor ahora Ese Reaper ¿Dónde...? Ha caído, lo siento Hemos dejado que muriese Hicimos lo que teníamos que hacer, Neku Pero... ¿Por qué estaba ese ruido Atacando a un Reaper? ¿Los ruidos que hacen los Reapers No les atacan? Eso tengo entendido ¿Se puede saber Qué son esos bicharracos? Grita el micrófono Para crear una onda de choque Que causa daño continuo En todos los enemigos Y los paraliza Puede no afectar a algunos Y siempre los paraliza Pero no afecta a algunos Vale Vamos a seguir Lo siento por el tío ese Igual lo conocíamos Probablemente lo conocíamos Pero mira ¡Mira! A ver Oh, los del otro día Eh... Aún hay más Sota, lo siento No puedo No, no te mueras Acabamos con esto juntos Me encantaría Pero parece que no puedo Lo siento, Sota No Hostia ¡No! Mierda Eran muy iguales Tenían que ser hermanos ¡Mierda! ¡No! Sigo un compañero No va a durar mucho ¿Y bien, Neko? ¿Le ayudamos Estas formas? Sí Hace falta que lo preguntes ¡Vamos! Venga No Creo que enseguida Te acompaño Podríamos mandarlo Con Hanecoma Y quizás se le haga algo Aunque bueno También mandamos a Bid Con Hanecoma Y mira lo que pasó ¡No sois! Nosotros nos encargamos ¡Vamos! ¡Vamos, Joshua! ¡Estoy listo! Venga ¿Contra qué se enfrentaban? ¿Contra uno de esos rinocerontes? Marca débil Mierda Oh, tío No puedo decir que no entienda Por qué habéis perdido Porque cuesta un huevo hacerles daño Pero al mismo tiempo es triste Que os haya matado el cangrejo Tiritón Vale No pasa nada Vale O más Es una pena que sea marca débil Es que no le hacemos nada, colega Venga Cuando pongo las dos cadenas Les hago daño doble, ¿verdad? ¿O no? Yo juraría que sí Sí, creo que sí Porque es como que salen los tres más rápidos ¿Sabéis? O sea, no sale seis, lógicamente Pero creo que salen más treses Que vendrían a ser un seis Venga Y me hace gracia que cuando solo me queda esa Y hago el corte en horizontal Sigue saliendo la cosa vertical O sea, que en realidad Hago los tres poderes Exactamente con el mismo puto movimiento Bravo Venga Esta es mi técnica de combate Hacer el mismo movimiento 20.000 veces Vale Vamos a por él Uf, con la coña Es que quitan vida, ¿eh? Los cabrones Sí, creo que Me he esforzado tanto por darle Porque a veces no lo usa Que al final acabo haciéndolo dos veces Como un idiota O igual le están atacando a él Porque a Neku no le han atacado tanto que digamos Y no son tan fuertes, yo creo Igual sí No sé Pero vamos Me parece que es más que nada Que le atacan a él Que es imbécil Intentemos terminar con esto Si podemos Pero sí que son chungos, ¿eh? Joder, macho Aguantan una paliza que te cagas Son más fuertes estos Que varios jefes A los que nos hemos enfrentado ya Y creo que mientras hacemos ese ataque Se recuperan las otras habilidades Me da la sensación Igual estoy equivocado Pero juraría que sí Venga Un poquito más Hemos matado a uno De 30.000 que son Vale, venga Ya solo queda uno Vamos por él Me gusta cuando se van yendo hacia el lado ahí Vale, listo No son nada fáciles, ¿eh? No son nada fáciles Mejor la próxima vez Pero a ti no yo solamente se fensa ¿Estás bien? Sí Me habéis salvado al culo Je, pero por ahora He perdido a Nao Me queda poco tiempo Sí Si hubiéramos llegado antes No es tu culpa, tío No he sido lo bastante fuerte Punto Neku y Joshua, ¿no? Sí Sobrevivid los dos Recuperad a vuestra compañera Espero que los tres volváis a salvo No Ah, hemos llegado tarde Estaban ahí mismo, pero No he podido hacer nada Quizás somos la última pareja Vamos a mantenernos a lenta Malditos Reapers ¿Estás enfadado? ¡Demonios! ¡Sí estoy enfadado! Al menos tú aún sigues en el juego ¿Sí? ¿Y qué pasa con la gente que ya no lo está? A la porra del juego ¡Son personas, no juguetes! ¿Por qué de repente te importan tanto? ¿Creía que te importaban... Que no te importaban los otros jugadores? No ¿No qué? Cierto, los otros jugadores son desconocidos No solo los jugadores Todo el mundo No sé quiénes son, de dónde vienen Ni qué les importa Pero Desde que llegué al SM Yo... He hablado un poco con ellos Les conocí un poco Los sentí un poco Sentí que crecía mi mundo Tan solo un poquito Las cosas han cambiado No son simples desconocidos No puedo olvidarlos así como así Vaya, vaya Chumray es el que conozco Pero no te hagas muchas ilusiones Nunca podrás entender el cholo A los que te rodean Disfruta el momento ¿Eh? Disfrutar de tu momento De tu mundo Es hacerlo más grande Por fin lo entiendo El mundo es de una persona El mundo que una persona ve Es pequeño Tienes que... Conocer a la gente Tal vez Solo dejando entrar extraños Podemos encontrar nuevas formas De ser nosotros mismos Es posible ¿Ahora estás preparado? Creo que solo nosotros Podemos hacer la misión Tiene toda la pinta Arrastrar el cubro Para invertirle a los enemigos Causa daño Podría tener su gracia Pero me evitaría esquivar Probablemente más de una vez Vale, voy a guardar Porque he sido un poco temerario No guardando para nada Todo este tiempo Venga Vamos ya Sigamos avanzando No sé bien a dónde me llevan Pero me imagino que Será por aquí Parece que la ruta 5 Es la única abierta Ruta 5 La que va del crucer pedatronal A Uragawa Entonces el número 2,2 2,23 Es la race 4 era de 5 El 3,14 Y sus pobres Y sus pobres bromas ¿Y qué es 0 más 5? La ruta 5 Abarca un total de 6 zonas La crucer Central Street IMX Es verdad Ya la última vez Habían dicho un número Con muchos decimales Que era la raíz de algo En Japón se los aprenden Es raro Chip Stowhall Shibukyu Heads Y Uragawa Si suponemos que el crucer Es el 0 Uragawa sería el 5 Exacto El problema ha resuelto Busquemos a los jefes El crucer y de Uragawa De acuerdo Acabemos con esta misión Próxima parada Uragawa ¿Vale? No sé qué era Uragawa Voy a suponer Que era el sitio Del Ramen No tengo ni idea Esto es Shibukyu Heads Pero me han dejado entrar Oh, ahí están estos ¿Ellos también? Seguís viva ¿Dónde han salido Esos ruidos prohibidos? Alguien más Te los debe haber soltado ¿Y nos envió Nosotros Los Reapers? Está mal de la cabeza Cuidado Uzuki Las están pasando Canotas ¿Y bien Neku? ¿Enviamos la caballería? Sí Así nos deberán una Y además No es plan Ser mala gente Hagámoslo Ellos lo odiarán Que venga chivo Venga A por ellos Además me convienen Los pins que me puedan dar Y la experiencia que pueda ganar Y todo eso Y si no puedo contra esto No voy a poder contra nada más Así que Venga Empecemos por este tío Porque probablemente Tiene el mayor potencial ofensivo Y Si mientras tanto Hacemos daño a estos También está bien Bueno La 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 mofeta Esto se ha quedado ahí atrás No vuelve ya Venga Ahí está Joder Le hago el mismo daño a todos Yo pensaba que a los cangrejitos Tiritones Les hacía poco daño Por ser cangrejitos Tiritones Pero resulta que Este cabrón Le hago exactamente El mismo daño Joder Colega Venga Venga Cuando los esquinas Es lo mejor que puede pasar Si tienes la cadena Me refiero Les viene Genial Vale Tenemos la vida un poco chunga Así que pronto Me tomaré De hecho me lo voy a tomar ya Venga Ahí estamos Dale fuerte Que tal vamos Venga Vamos bien Vamos bien Los hemos quitado Yo creo Una decente cantidad de vida Ahora con esto Los vamos a quitar A ver cuántos Si salen los números ¡Hostia puta! 80 y pico de leches Guay Así me gusta Es que normalmente Oh Les he bajado la defensa ¿Lo habéis visto? Les he bajado mucho la defensa Antes les hacía 3 de daño Y ahora les estaba haciendo 15 No sé qué 120 Una locura No sé qué pasó Bien 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 Igual fue gracias a Joshua Oh mira Hemos digerido los Los videos de una vez Fantástico Pues venderlo por lo del plan ¿Estáis bien? Vosotros dos ¿Por qué nos habéis ayudado? ¿Sois tontos? O sea ¿O qué? ¿O que somos los malos? ¿Lo pillas? En serio Sabemos que defendernos solitos Nos habéis salvado una buena Iban a hacernos pedacitos ¡Qué carilla! Enemigo no Si alguien te ayuda Agradecéselo Vale No quería vuestra ayuda Solo conversar No me hace vomitar ¿Unos ríper Que necesitan que un jugador Los salve? En serio Me dan arcadas Nos vamos carilla O la siempre palabra Es tan difícil Ella prefiere Que se la zampen Que se la zampen Los ruidos Quizás vomitar Esa forma de seis gracias Sigamos adelante Venga Vale Callejones de Udagawa Ahí estamos Oh Así que esto era Oh Donde morí yo Debería hacer una foto Ahí a ver que pasó Ah bueno Ya lo vimos en su memoria Entonces estaba igual Hemos llegado ¿Cuánto tiempo nos queda? Trece minutos Es pan comido Carguémonos ese bicho Oye está aquí Vale mierda Esperaba guardar antes de ello Pero da igual Hostia Vale Eso No empeores las cosas Vale Necesito un par de cadenas Para mantenerlos ahí Ajá Fantástico Hostia Dan duro Dan duro Cuando te dan Dan duro Así que no me gusta Tener que usar El ataque Cercano Si puedo evitarlo Preferiré hacerlo Eh Voy a ver si puedo No 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 Vale Este es el que los detiene en el sitio Es que no No quería utilizar el ataque cercano por si acaso Pero parece que voy a tener que usarlo Porque si no No les voy a hacer nada en ningún momento Vale Ahí estamos Oh No los detengo eh Oh ¿Ya han muerto? Había uno que no veía Y pensaba que es que se iba Había ido hacia atrás Creía que este era el jefe final Pero ha sido mucho más fácil Muchísimo más fácil Que el Que los cangrejos Pero con diferencia además Vale Nah No era el jefe final Tiene que haber más Hostia Misión cumplida ¿En serio? Aguanta Shiki un día más ¿En serio? Hostias Eh Ahora Z de diversión Z Ah Mi cabeza otra vez Jeje Muy buenas ¿Te vuelvas a aburrir? ¿O te sientes solito? No puedo dejar que los dos perezcáis Mis cálculos serían al garete Perdería mi motivación para crear Me alegro en que hayáis sobrevivido ¿Entonces lo de sus manos es un tatuaje o...? ¿Se alegra? ¿Por qué estaría alegre? Ah Así que tú eres el misterioso amigo del primer enfrentamiento Gracias por aquello Alguien tan débil como para vencer ese 000 Es basura Crunch ¿Él nos ayudó? ¿Recordáis qué día es mañana? El día 7 El mágico día en el que puedo intervenir Ahora hay una pequeña prueba ¿A qué velocidad os voy a borrar? Esperamos que no demasiado rápido 299.792.458 metros por segundo Ah O igual eran 299.792.458 metros por segundo Porque estás lleno de mierda Si piensas que eso es va a ser así ¿Qué? ¿Habla o sea de algo? Corrigiré el desvío que te salvó aquí la última vez Este vez acabaré contigo El dolor desaparece ¿Por qué estar cerca de ese tío? ¿Será que él me mató en realidad y este me estaba intentando proteger o algo? ¿Estamos conectados los dos o algo? Igual estaba intentando matar al otro y me mató por error O igual estaba intentando matar al otro y el otro me mató a mí Y yo creo que me mató a mí porque lo vi con la pistola Mañana no va a ser un buen día No puedo ni imaginar lo que va a intentar ¿La última vez? ¿A qué se refería con eso? ¿Estaba hablando con Joshua? Parece que él es el objetivo de 3,14 Así que los dos se enfrentaron antes ¿Cuándo? Más de uno querría cargarse a ese chico Pero tendrá que ponerse la cola ¿Cuándo acabe con mañana? Vale, creo que él no me mató en realidad Esto concluye el informe de la Sino Entonces, lo ruido prohibido los ha creado Minamoto No, Minamimoto Es una grave traición, señor Permítame que me encargue de Minamimoto No es necesario Discutiré en su cartigo con el compositor No es necesario que intervengas Entendido Sin embargo, es un asunto muy urgente Espero que encuentre una solución con rapidez Lo siguiente es el asunto del jugador ilegal ¿Puedo intervenir ahí? ¿O prefiero discutir? Puedes actuar Las reglas son muy claras Sí, señor ¿Cómo se han enterado? Última observación Cierto jugador ha demostrado una enorme resistencia Me cosa curaba ¿Qué va a hacer con él? Se curaba, por supuesto Y creía que había adivinado su plan Vale O sea que el compositor tranquilamente podría ser el otro Al final Y solo está mal de la chota En fin Vamos a guardar Y creo que ahora sí vamos a ir dejando el capítulo por aquí Y en el siguiente Esto está guay No pensé que fuésemos a poder completar dos capítulos en un... O sea, dos días en un capítulo No, últimamente cada capítulo ha tardado 20.000 horas Así que eso En el siguiente capítulo Veremos el séptimo día Chao ¡Gracias! ¡Gracias!